Sauna, hidromasajes, flores de Baj. El relajo comienza acá. Olivia y Gabriela son dos hermanas salamanquinas que en el sector de Arboleda Grande, al interior de Salamanca, ofrecen todo lo que siempre anhelaron entregar como parte de su emprendimiento, que también incluye a su otra hermana, también a su papá. Es un emprendimiento que está dirigido más que todo hacia el turismo y a quienes necesiten un lugar distinto. Nosotros como Pircas de Arboleda trabajamos, como dijimos anteriormente, un emprendimiento familiar. Mi hermana menor, Olivia, que es la dueña y encargada del spa, que se preocupa de cada detalle para que ese huésped que utilice el spa se sienta relajado y pueda quedar como nuevo. Por otro lado, mi hermana Carmen Palacio, quien hoy día se tuvo que reinventar también y tiene repostería Santa Martina, es la persona encargada también de entregarnos nuestro servicio de alimentación en ciertos eventos que se hacen también en Pircas de Arboleda. Y mi papá, Alonso, en conjunto con mi mamá, Carmen Rojas, tienen el Museo Arqueológico en el Cerro Chico, donde ellos tratan de mantener y mostrar aquellos hallazgos a través de la fotografía, tanto de petroglifos, de las tradiciones, de paisajes de la comuna de Salamanca. A 15 minutos del centro de Salamanca y a solo 4 horas de Santiago, queda Pircas de Arboleda, emprendimiento diseñado para el descanso y la desconexión. Es un lugar de encanto, relajo y recreación familiar, que cuenta con 3 cabañas, piscina, quincho y un encantador spa, para todas aquellas personas que necesiten de la relajación y desconexión. Y también contamos con un mirador astronómico, que es una placita astronómica, donde en los días de luna utilizamos un telescopio para hacer observaciones. Maravillas de este centro turístico que también se complementa con la relajación que en el mismo lugar ofrece Kundalini Spa. Tenemos distintos servicios, ya sea individual o en pareja, todo en base al bienestar y a la relajación, sobre todo ahora con el tema de la pandemia. Hemos creado circuitos que son necesarios, muchas personas también nos dicen que son necesarios, para la mente, para el cuerpo y para el alma. Experiencia sensorial que hoy incluye circuitos con sauna terapéutico y pinas de hidromasajes, que tienen hasta baños de leche, todo como parte de una primera etapa de relajación. Y después, bueno, hacen degustación de jugos naturales y de algunos chocolates, rellenos con manjar también para conectarse con los sentidos. También se hace una terapia de relajación dentro del agua y después se culminan con un masaje, que es nuestro masaje estrella, se podría decir, que se llama masaje Kundalini, que es un masaje que empleamos técnicas de relajación descontracturante y masaje de punto de acupresión de masaje talcandés, que es un masaje de cuerpo completo. Bueno, en otra área también hacemos lo que son las limpiezas faciales, exfoliaciones corporales y lo que les gusta mucho a las mujeres, que es la chocoterapia, que es la vinoterapia, olivoterapia. Chocolates, terapias naturales y observación astronómica, también gastronomía, convergen en este epicentro del relajo y que el centro de negocios Cercotec y Yapel ha apoyado. Ayudándonos en la postulación de proyectos, en aclarar dudas, en tenernos siempre informados sobre el día a día en cuanto a lo que al negocio se refiere. Negocio que seguirá creciendo y aportando al tan necesario relajo de quienes ven aquí, una oportunidad para conectarse consigo mismos y la magia de esta tierra. Desde acá, de la localidad de Arboleda Grande, específicamente de Pircas de Arboleda, le invitamos a conocer un lugar rodeado de naturaleza, un lugar encantador y mágico. Ven, te invitamos a que conozcas a Kundalini Spa y Pircas de Arboleda. ¡Gracias!